Hoy tenemos el análisis y comparativa de la figura de Marvel Movie Collection de entrada en Falcon Así que si queréis verlo a conciencia con nosotros, atentos al vídeo que comenzamos Bueno, pues vamos a abrir esta figura que pinta muy bien Y luego la vamos a comparar con otras figuras del sector como hemos hecho con las anteriores figuras Vale, tenemos aquí la figura Por desgracia viene bastante arrugado el fascículo, pero bueno, luego intentaremos aplanarlo Y como siempre, aquí vemos la figura, está centrada en el personaje de Falcon Pero el que vemos en Capitán América Civil War No es en el soldado de invierno Aquí lo vemos, Falcon con ese traje Aquí la primera colección del personaje en el cómic de Capitán América Anthony Mackie La Hiela del Más Fuerte Aquí vemos varias imágenes Aquí de Guerra Bueno, aquí tenemos el póster de la película en la que está basada el personaje Como os digo, el fascículo un poco arrugado Pero bueno, al ser una caja tan grande, encima es más complicado Y ahora lo que vamos a hacer va a ser abrir la figura Bueno, número 20.746 Como ya sabéis son de edición limitada Bueno, no muy limitada, puesto que no había problema conseguirla Pero bueno, son numeradas, mejor dicho Creo que voy a poner un cúter, mejor Bueno, pues ya tenemos el cúter, así que Vamos a quitar el celo Que protege A la figura Para poder abrirla Aquí tenemos a la figura de Falcon Que ya os digo que es chulísima O sea, tiene unas alas súper detalladas Y para la complejidad que tiene están bastante bien pintadas El traje por lo que parece también Me sorprende mucho El único pequeño fallo que le veo por ahora es en la boca Que le han pintado, pero bueno Queda un poquito difuminado Pero muy bien, muy bien Muy bonita la figura El escudo de Capitán América es la base de la peana Y como veis está en la posición Pues como que fuera a iniciar el vuelo Y la figura es chulísima O sea, es que tiene muchos detallitos bien pintados Cosa poco común, como habéis visto en anteriores figuras Que me quejaba bastante del pintado Pero esta vez creo que se le han currado bastante Veo aquí en las líneas del pecho Que son plateadas Ahí se les ha ido un poco Se nota que le han hecho la mano alzada Pero no con muy buen pulso Era muy difícil de pintar, también es verdad Pero bueno, es el mayor fallo que le veo por ahora Porque por lo demás El pintado está bastante bien Las alas son bastante rígidas Lo que es interesante Para que no hayan sufrido ningún daño Al llegar hasta aquí por correo Y esta es la figura de Falcon De Marvel Movie Collection Lo que vamos a hacer ahora va a ser Abrir la figura de Slay Del mismo personaje Pero la versión cómic Y vamos a compararlas Bueno, pues aquí tenemos la figura de Falcon Que es la figura número 6 de la colección Vamos a cortar el plástico Muy bien Como ya sabéis Estas figuras están metidas a presión Y cuesta un poquito sacarlas Pero esta sale De cine Y aquí tenemos la figura Que la verdad es que está bastante chula La verdad es que es muy bonita La peana como siempre en estas figuras de Slay Es impresionante Parece pues como si estuviera en las nubes No sé, es muy bonita El pintado también es muy bueno Es un traje bastante simple Puesto que es el de los cómics Y el único fallo que tiene de pintura Son los ojos Que aunque están pintados Parece que está el personaje asustado O bizco No sabría explicar muy bien Cual de las dos Pero el pintado también es muy bueno Es un pintado mucho más sencillo Puesto que tampoco como veis Es todo rojo Y no tiene muchas partes que pintar Más que pues eso Como veis aquí Las muñequeras estas O los brazaletes El cinto Y la parte de arriba No tiene mucho más Pero por lo menos Está bastante bien pintado Veis que a pesar de que este es un poquito más pequeño Es mayor la altura Puesto que está con el brazo Con el ala levantado Pero la verdad es que la figura Está bastante bien también Y por último vamos a ver La figura de Slay Perdón La figura de Eagle Moss Pero la anterior que sacaron Marvel Classic Figurines Y vamos a compararla con estas dos Bueno pues aquí tenemos la figura Que como podéis ver Es el personaje de los cómics También con un traje bastante parecido a este No es el mismo Pero es parecido Y la peculiaridad que tiene A pesar de que es la más pesada de todas Puesto que es de plomo Es que tiene a la roja Al halcón que viaja con Sam Wilson Enganchado en el brazo El pintado en la miniatura Al ser realmente la más pequeña Es peor Como suele pasar A pesar de que la cara suele estar Bastante bien pintada Y tampoco es que tenga Una complejidad excesiva Pero bueno Tiene algún pequeño fallo de pintura Pero bueno El personaje la verdad Que está bastante bien Es una posición de Pues digamos De pose Por llamarla de alguna manera No es de ataque Como puedan ser estas dos Pero también es una figura Bastante chula La verdad es que es una decisión Un poco complicada Pero luego ahora Al final del vídeo Os diré cuál es mi favorita Y ahora lo que vamos a hacer Es ver estas tres figuras En detalle Para que las veáis Un poquito más A conciencia Y vamos a las conclusiones del vídeo ¡Suscríbete al canal! Bueno pues que os han parecido las figuras ¿Cuál es vuestra figura favorita? Dejadme en los comentarios La mía Las tres me gustan Sabéis que siempre me gustan Casi siempre más Las versiones del cómic Pero me quedo con la versión De la película Porque tiene un acabado Y un detalle impresionante Entonces esta vez Va a ganar el Sam Wilson Del UCM No sé si vosotros Estáis de acuerdo conmigo Quiero que también me lo dejéis En los comentarios Y por supuesto También si os ha gustado este vídeo Pues por favor Dadle un buen like Si os ha gustado el canal Suscribiros para más contenido Activad la campanita Para notificaciones Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!